Quiero agradecer a la OEI y saludar a Mariano Jabonero, secretario general de OEI, y a Carlos Zuluaga, su director en Colombia. OEI ha sido una entidad que desde que me posesioné como procuradora ha sido herramienta y brazo para sacar adelante todo lo que tenemos que hacer en cuanto a apoyo y preparación para eventos. En este momento, Mariano, es bueno que sepas, OEI está preparando y formando en la Procuraduría General de la Nación, junto con los personeros, a 3 mil funcionarios y empleados en un diplomado en donde la Universidad Externado de Colombia es quien lo certifica en derecho disciplinario el nuevo Código Disciplinario, Ley 2094 de 2021 y Ley 1952 de 2019. Es un trabajo arduo, 3 mil personas entre mil personeros y dos mil funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la Nación de manera virtual y sin un error, con todo un operativo técnico y con los mejores formadores de la Universidad Externado de Colombia estamos haciendo ese diplomado. Y eso solo para nombrar una de las tantas actividades que estamos realizando con el apoyo de OEI en la Procuraduría General de la Nación y por eso quería, antes de terminar de saludar, dar ese agradecimiento especial a OEI y a su gente. Un saludo muy especial a Rigoberta Menchú, TUM, Previo Nobel de Paz. Es un placer que estés en mi tierra y es un placer poder escucharte. Vamos a aprender, estoy segura. Cada día es bueno llevarse un aprendizaje a la cama y amanecer contento por haberlo recibido. Mil gracias por estar hoy con nosotros. A Carlos Camargo, defensor del pueblo, quien hace parte del equipo del Ministerio Público, y a Carlos Hernández, nuestro querido rector de la universidad, por darnos la oportunidad de estos espacios de intercambiar de una manera informal, pero profunda, temas tan interesantes y tan importantes como es la educación como garantía de los derechos humanos. Y un saludo a toda la audiencia, señoras y señores, abogados, catedráticos, estudiantes, procuradores que hay aquí, desde mi entidad, les agradezco que estemos aquí hoy intercambiando temas de gran trascendencia como es lo relativo a la educación. Y lo digo de gran trascendencia porque a mí me lo decían siempre. Yo recuerdo haber nacido con la idea en mi casa, en donde mis padres me decían no te vamos a dejar fortuna, siempre me lo dijeron porque no tenemos, pero te vamos a dejar educación o te vamos a dar los elementos para que puedas estar formada y con eso te puedas defender. Y así fue. No me dejó fortuna, pero me dejó una gran fortuna que fue la educación. Y con orgullo hoy digo algo que no lo hago con mucha frecuencia de carácter personal. Empecé como escribiente primera en el Juzgado Noveno Civil Municipal de Barranquilla. Estudié en la Corporación Universitaria de la Costa de noche y trabajaba de escribiente de día, pero mi padre me enseñó que había que estudiar, que había que formarse y me decía una frase que nunca se me ha olvidado y que se las quiero compartir hoy. La frase era, hija, el conocimiento te da el poder. Y con esas frases repetidas crecí y me entendí que debía leer, estudiar, estar siempre activa y presente en todo lo que fuera formación, en alimentarme con la lectura y con el estudio. Y hoy espero, solo desde ese punto de vista, ser un ejemplo para los que están empezando. Seguí de juez, seguí de magistrada ganado por concurso. Me fui renunciando a la carrera para Bogotá a buscar nuevas rutas y nuevos futuros, renunciando a la seguridad y tuve la oportunidad, solo por los conocimientos, de ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia, de ser su segunda mujer presidenta de la Corte Suprema de Justicia, de ser la cuarta mujer ministra de Justicia y del Derecho y de ser hoy, con orgullo, la primera mujer procuradora de la Nación, después de 200 años de existencia de esa institución. Eso implica que prepararse sí vale y que hay que estar siempre listos para capturar la oportunidad. porque ella, eso también me lo decía mi padre, solo llega una vez y si la dejamos pasar, la perdemos. La inteligencia está en saber encontrarla y saber cuándo está a la mano de nosotros para poder seguir en el camino. Pero además está en mantener siempre los valores, en mantener siempre la ética, en tener algo de carácter y ser coordinada con su vida, tanto privada como pública. Creo que con eso podemos hacer mucho. Y nunca olvidarnos, nunca olvidarnos que el que está abajo es al que más tenemos que ayudar. Que el que está abajo, como estuvimos cada uno de nosotros en su momento, es el que hay que darle la mano y no maltratar. Porque el que está abajo, en cualquier momento de nuestra vida, puede estar arriba. Y la experiencia de no pocos años que tengo ya me ha dicho, muchas veces que los que estuvimos abajo, estamos hoy arriba. Son pequeñas enseñanzas que aprendemos desde la casa y que tienen que ver con la educación. La educación de la casa a veces sirve muchísimo y nos da las pautas para seguir adelante. Pero bueno, quería hacer esta introducción con un poco de experiencia de carácter personal que a veces lo hago porque pienso que podría por lo menos alguien recordarla en algún momento de su vida y aplicarla como yo lo hice y lo apliqué. Pero a términos generales y en términos de nación, sabemos que la educación en Colombia, aún antes de la pandemia, ya enfrentaba dos grandes desafíos, dos grandes desafíos o por lo menos los más importantes. Las brechas existentes y la calidad de la educación. Dos grandes desafíos que son duros de enfrentar, pero fáciles de trabajar con tranquilidad y con persistencia y resistencia. Como lo ha venido diciendo la Organización para la Corporación y Desarrollo Económico, OCDE, las desigualdades en el derecho a la educación comienzan desde la temprana edad. Muchísimos niños de nuestro país, muchísimos, en hogares pobres nunca van a la escuela. No empiezan a tiempo sus estudios o asisten a instituciones de menor calidad. Esa situación necesariamente tiene experiencia en su sistema escolar, en su permanencia en el sistema escolar. Y todos esos factores, el de no ir nunca, el de la pobreza, el de la falta de permanencia en el sistema escolar y muchos otros que siempre están paralelos como los temas que tienen que ver con la alimentación y la falta de nutrición apropiada, en conjunto siempre desvían la balanza hacia la pobreza. Las familias de todos estos niños que están en la pobreza y con falta de educación tienen que hacer doble o triple esfuerzo solo para obtener los ciclos básicos de educación primaria y de pronto de secundaria. Y se hace hoy, a pesar de todos los esfuerzos, muchísimo más difícil lograr la educación superior. Ya el DANE nos lo estaba diciendo. Decía en los resultados del índice de pobreza multidimensional, que es quien evalúa las condiciones de educación en la niñez y la juventud, que el indicador de inasistencia escolar, inasistencia escolar que se recargó con la pandemia, llegó para el 2020 en un incremento del 13.7 puntos porcentuales, pasando de 2.7 en 2019, 2.7 en 2019, a 16.4 en 2020. Eso implica decir simplemente que hay una fragilidad en el sistema educativo de nuestro país y que está educado de una forma en donde la presencia de la niñez no se ve con la fuerza que debería darse y se ve con debilidad dentro del sistema. ¿Qué hacer? Es la pregunta de todos. Llegó la pandemia. El esquema de aprendizaje en casa también puso en evidencia las debilidades de nuestra infraestructura. Por mucho interés que teníamos en que la educación llegara en ese nuevo esquema, indudablemente la falta de conectividad, la falta de servicios públicos básicos, energía eléctrica, hacían o hicieron que en todo este tiempo de la pandemia también aumentara el incremento de desescolarización. Desde la Procuraduría hemos tratado de meternos de lleno en esta preocupación, tratando de ver cómo logramos que esas fragilidades se conviertan en aspectos robustos frente a nuestra niñez, nuestra infancia y nuestra adolescencia. Como decían algunos, el futuro de nuestro país, quienes nos van a dirigir en un futuro en nuestro país. Y en esa misión de vigilancia preventiva orientamos nuestros esfuerzos en torno a dos líneas fundamentales. La primera, requerir, insistir y persistir ante las autoridades y los servidores públicos para que implementen todas las acciones que permitan garantizar ese derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Y decimos requerir, persistir e insistir porque normas hay todas las que quieran. Normas no nos faltan, es más, hay muchas. Con pocas, pero que se ejecuten a tiempo sería suficiente para romper esa fragilidad latente y esas debilidades en la infraestructura, en el equipamiento y en el talento humano de la educación. La segunda línea que estamos trabajando desde enero, que me posesioné como procuradora, es la de acompañamiento preventivo en las regiones. Verificando en los sitios para identificar de primera mano en cada una de las regiones las debilidades propias de las características de cada una de las diferentes regiones de nuestro país. Verificando las falencias de nuestro sistema educativo para de esa forma poder entonces hacer nuestra labor preventiva de control previo en esas regiones para que cumplan con la normatividad. Y siempre lo decimos, sí, los acompañamos a los funcionarios públicos, les hacemos gestión de control, les hacemos mesas de trabajo, los requerimos y los combinamos. Pero tenemos también otra herramienta más fuerte. Si a ello no llegamos o no lo logramos, comenzamos entonces con el garrote luego de ejercer la zanahoria o de aplicar la zanahoria. Iniciamos indagaciones, iniciamos investigaciones y procedemos a las sanciones correspondientes de carácter disciplinario que van desde la suspensión y posiblemente hasta la destitución y la inhabilitación. En este caso, ¿qué hemos hecho concreto? En abril, por ejemplo, nos tocó ya, luego de las primeras visitas y revisiones, exhortar a cinco gobernadores y a 18 alcaldes para que garantizaran la oportuna gestión de los recursos del FOME, Fondo de Mitigación y Emergencia, para la implementación de los planes de alternancia requeridos para el retorno gradual, progresivo y seguro de la presencialidad. Hay presupuesto, hay dinero para apoyar la educación y lograr la presencialidad relativa y progresiva. Pero igual nos tocó, mediante la Directiva 012, exhortar también, hay 100 general, no a los que estaban quedados, a gobernadores, alcaldes, docentes, directivos, personal administrativo y de apoyo logístico en establecimientos educativos para retomar las actividades educativas de manera presencial, pero todo siempre en el marco de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio de Salud y Protección Social, así como por los lineamientos de las entidades territoriales de cada jurisdicción. En septiembre, reiteramos a 31 gobernadores esa necesidad de avanzar en el retorno a la presencialidad en los establecimientos educativos, pero repito, atendiendo adecuadamente la adopción de las medidas de bioseguridad. Evidenciamos también los rezagos en el retorno escolar. Se requirió a seis gobernadores y 14 alcaldes de las entidades territoriales para ya no el regreso de nuestros docentes, sino el regreso de nuestros estudiantes a la presencialidad. Aún estamos en un porcentaje inferior al 45% de los estudiantes registrados con matrícula oficial que estén cumpliendo con el retorno total, pero paulatino, a la presencialidad. ¿En qué otro tema estamos trabajando duro? En la conectividad. Es urgente el trabajo de la conectividad para poder también lograr ese trabajo en casa o ese estudio en casa cuando a ello haya lugar. Nosotros como ente de control requerimos al Ministerio de Educación, con quien trabajamos también al lado de ellos para lograr avanzar, y también al de las tecnologías y las comunicaciones. Y a 96 mandatarios de entidades territoriales certificadas en educación para que nos informen respecto de los avances y las coberturas en los programas de implementación de la conectividad en nuestro país. Producto de ese seguimiento fue posible identificar entidades territoriales que ya han accedido a proyectos promovidos por el gobierno central y que manifestaron contar con estrategias propias para disminuir la brecha digital y la falta de medios tecnológicos en las instituciones educativas. También les decía que hacemos acompañamiento preventivos en las regiones. Esa segunda línea de acompañamiento preventivo lo hacemos con verificación en sitio de las condiciones y de las capacidades de los centros educativos y de los docentes. Para nuestros gobiernos territoriales la prestación del servicio de educación representa un reto hoy en día porque comprende aspectos alejanos de las capitales, zonas rurales y de alta dispersión de la población que nos obliga a presionar para entrega de mayores presupuestos, para entrega también de carreteras y de vías de acceso que lo hacemos a través del Ministerio de Transporte con los requerimientos adecuados, porque no es sólo reclamar la educación, sino reclamar los elementos suficientes para la infraestructura correspondiente. Y hay un tercer punto, ya casi para terminar, en el que estamos muy pero muy encima y es los programas de alimentación escolar PAE. No es sólo ir a la escuela, no es sólo ir a educarse, es ir a educarse en las condiciones alimentarias suficientes. La desnutrición afecta la capacidad cognitiva, afecta la inteligencia, afecta el desarrollo oportuno de los menores y por lo tanto ahí tenemos el enfoque. Hoy tenemos en la Procuraduría más de 180 investigaciones disciplinarias por incumplimiento de los directores, gobernadores y alcaldes de los entes territoriales en los compromisos con el PAE. Y que no me digan que es que no tienen el presupuesto porque las investigaciones son casualmente por la dilapidación y la mala distribución de los presupuestos que desde el nivel central y desde el Ministerio de Educación se están entregando para cumplir con este mínimo requisito de crecimiento sano como es la nutrición. Vigilamos la entrega de las raciones alimentarias en todo el territorio nacional y eso nos ha permitido identificar esas presuntas irregularidades, motivos de esas 180 y más investigaciones disciplinarias contra funcionarios de carácter territorial. Estamos vigilando la calidad, las condiciones en que se entrega, la prestación oportuna del programa y ustedes ven las noticias. Hace poco encontraron enterrados una serie de alimentos dañados para que la Procuraduría no se diera cuenta de la calidad de lo que estaban entregando. Pero nos dimos cuenta y vamos a seguir sobre esa misma línea. Ya estamos ahora, hoy, 2 de diciembre, preparándonos para exigirles a los mandatarios territoriales que en enero tiene que estar incluido el plan completo de desarrollo sobre la organización de los PAE. No nos vamos a quedar en sanciones. Muy bien y sancionaremos, pero tenemos que prepararnos. Tenemos que estar listos para el 2022, para que en enero todos los alcaldes nos entreguen los planes y la manera como van a organizar este programa de alimentación escolar para que llegue a tiempo y con las condiciones adecuadas de acuerdo con los presupuestos que se les entregan. Ya solicitamos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público priorizar la cofinanciación del PAE para la vigencia del año 2022. Y ahí estamos con el Ministerio de Hacienda. Priorizar esos dineros para que lleguen a tiempo. También se requirió ya a las entidades territoriales para que adelanten de manera oportuna y diligente todas las acciones que garanticen la prestación de ese servicio. Enero de 2022. Estamos atentos y listos con un equipo en la Procuraduría Especial dedicado exclusivamente a garantizar la entrega de las raciones alimentarias a nuestros menores en todo el territorio nacional dentro de las oportunidades y con la calidad de vida. Y ya para cerrar, quiero decirles que esa labor de seguimiento que estamos haciendo desde enero de este año nos permite identificar las debilidades en la prestación del servicio de educación y nos permite algo más que estamos haciendo, que es la generación de alertas tempranas. Generar alertas tempranas nos hace ser preventivos, proactivos y no reactivos. Y de esa manera podemos evidenciar las limitaciones en las estrategias de acceso y permanencia escolar implementada durante la etapa de confinamiento y hacer un avance necesario y urgente para recuperar el terreno perdido en este año y medio, casi dos años de pandemia, especialmente en lo que corresponde a las pérdidas por el aprendizaje o a las pérdidas de aprendizaje en virtud de la pandemia. La Procuraduría General de la Nación velará porque el acceso al derecho de la educación vuelva a ser una realidad para los cerca de dos millones de niños y niñas que este año, que ya casi termina, no pudieron retornar a la presencialidad en sus centros de educación. Sí, reconozco y lo sabemos todos, se necesitan hacer muchos y más esfuerzos para poner al día la infraestructura educativa, para garantizar no sólo el acceso y la permanencia escolar, sino también la calidad en la educación, pero además para entregarles la nutrición adecuada, la alimentación adecuada para que esa calidad de la educación sea mucho mejor y más eficaz. Seguiremos vigilantes y lo seguiremos haciendo frente a todo el estudiantado colombiano. Actuaremos con la autoridad que se necesita para que se cumpla con su deber y garantizar ese real acceso al derecho a la educación y por el regreso pleno a sus instituciones educativas, de todos estos niños, niñas y adolescentes, pero en condiciones dignas y en condiciones seguras. Yo quiero que esos dos millones de niños que no fueron a la presencialidad y esos nueve millones de jóvenes que tenemos en nuestro país puedan, de alguna manera, recibir lo que yo recibí. Y agradecer hoy, cuando ya estoy en los años finales, digo yo, en los últimos de disfrute de mi vida, como yo lo estoy agradeciendo hoy por ese mensaje que reitero de mi padre, que me dijo, hija, dinero no tengo, pero educación sí te doy. Muchas gracias. Gracias.